Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma, es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando baila y después lo usa Te he diseñado en la cartera también la blusa